Pero hay que pensar que con protocolos sanitarios, con cuidado, podemos regresar a clases a finales de agosto. ¿No hay marcha atrás entonces? No, yo estoy convencido de que hace falta. Ahora, vamos a ser respetuosos, nada se puede hacer por la fuerza. Se abren las escuelas, se regresa a clases, no quieren que vayan sus hijos a la escuela, pues no los manden.